Si algún día me muero Por el cielo me llevo tu amor Porque es lo mejor que ha podido pasarme en la tierra No quisiera un instante alejarme de ti Porque a veces tengo que hacerlo y me desespera Y yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar tu cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor Acaso no entienden que Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Luis Domina Grisa Luis Gabriel ¡Gracias! ¿Por qué quiero esta vida si no estás junto a mí? Es que no tendría sentido vivir tan lejos de ti Hoy harás otro hombre que te ame como te amo yo Porque son pequeños los mares comparados con mi amor Yo sé que tu amor es como el mío y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden separar tu cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden qué? Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más